Música ¿Dónde hay el sabio que explique lo que quiere decir? Música 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 Cuando reluce torero por un quité por un farol Mi ojo dicen te quiero y mis labios dicen alay Si en una noche de luna no sientes de entrar Por tu ventana los halles de una solea Yo lo recibo entre sueños como un ole y ole y ya El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que sale del corazón El ole es primito mío, yo no lo quiero entender Pero quiero que me diga Ole con ole y ole Señor, pero que se nega Dígame entre ole y porquería Porquería Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye ¡Ale! 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 el cerrado que es mi tierra y todo su arreloj nuestro patrón tan bendito, la vida en veros dolores de San Barcelona bendito el marcan el árano el árbol el árbol el árbol el árbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!